Desde 1992, Agencia de Noticias, IRSA, presenta Noticenter, Chilpancingo Como todos los sábados, la lucha libre vuelve a causar euforia en el ex palenque de la feria La batalla ahora fue entre Acapulco y Chilpancingo Diestro, String Warrior, Super Loco y Lady Star Contra la esquina chilpancingueña de Thunder Bright, Los Gemelos y Diva Virtual Una brutal rivalidad que con fantásticos lances, llaves imbatibles y sangrientos encontronazos Hicieron vibrar de moslón al público asistente Señores, pues ya me encuentro con una de las mejores luchadoras del estado de Guerrero Que hoy dio cátedra de ese estilo, de esa técnica, Diva Virtual, ¿cómo viste la pelea? La verdad estuvo muy buena y los luchadores de Acapulco son buenos Pero nosotros les demostramos que aquí en Chilpancingo somos mejores Mañosa, mañosa esa gorda, ¿no? Pero al final la supiste dominar Sí, la verdad es que también tiene maña, pero pues le demostramos que también aquí sabemos luchar y que también podemos Una pelea estelar bastante complicada contra sus rivales de Acapulco, ¿no? Claro que sí, la verdad fue realmente complicada ya que luchadores de Acapulco también tienen un buen nivel Y como lo dije, Chilpancingo anteriormente era el patito fue de la lucha libre en Guerrero Pero quiero decirle que Chilpancingo ahora tiene el mejor, los mejores luchadores y el mejor público Piruetas espectaculares, velocidad endemoniada Los guerreros del aire fueron los amos del ring Al vencer a unos rudos que ni las manos pudieron meter Ante las acrobacias mortales que les propinaron los técnicos Una lucha pesada, ¿no? Pues sí, fue pesada, fue muy, muy, muy pesada, la verdad, pues Pero por momentos yo te vi gozándola aquí con Lady Sexy, algo así, Sexy Lady No, 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 creo que Estaban pegando tremendos besotes No, no, yo no, yo no bateo de ese lado, ¿eh? Yo te vi que la lucha fue pesada, pero que tú estabas disfrutando la pelea con Sexy Lady No, ¿cómo creen? De antemano somos unos caballeros Mi carnal Ángel Guerrero y yo somos la nueva generación de Chilpancingo, los guerreros del aire Síganos en la pista Desde 1992, Agencia de Noticias IRSA presentó